Algo anda mal, por ahí un jet acaba de pisar el suelo Cayó al penal, y al parecer viene por uno de los reos Señor Joaquín, algo le tengo que decir, no le va a simpatizar Por mí ni modo, la cosa es así, yo sé que esto podía pasar En su cama, como aquella última vez, que se le puso y se fue del penal del antiplano Con calma, sólo dijo todo bien, y les posaron las manos Gracias